muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo a una excelente recomendación y bueno como tal una excelente nota que les traigo voy a empezar directamente ya agrando con esta excelente nota porque porque la iso de windows 10 21 h1 ya está disponible ojo para el canal insider hay que destacar lo que en efecto esta actualización que claro que sí será totalmente menor pues mira ya está totalmente disponible ya está totalmente pulida la versión ahora sí que final de momento para los insiders ya para el público en general llegará a finales de mayo principios ahí de junio microsoft ha confirmado que la versión 21 h1 viene con algunas mejoras de calidad y no hay nuevas características si no consideras apropiado obtenerlas a tu propia consideración hay que sacar directamente que ya está disponible te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción obviamente debe estar registrado ahí en la página del programa insider es muy fácil muy sencillo poder obtener lo que es la iso la pruebas ahí en una máquina virtual como tal instalarla no la recomendaría tanto porque mira no tiene demasiadas mejoras pero las imágenes hizo para windows 10 la versión 21 h1 son técnicamente una vista previa de la próxima actualización pero puedes usarlo de una manera segura si realmente deseas actualizar obviamente no la recomiendo tanto es lo que destacan pero ya la puedes obtener directamente como dicho en el sitio de microsoft ahí está la will la 19 043 es la compilación necesaria para probar lo que es el iso de windows 10 21 h1 así es que pues nada hay que sacar importantísimo eso puedes probarla por medio de virtual bots lo que es bingware hyper v también ahí directamente para poder correrlo y poder observar cómo va de fluida o no lo que es esa actualización que llegará obviamente como he dicho entre finales de mayo a principios de junio luego después ya voy a pasar directamente ya al grano con la excelente recomendación les traigo porque claro que si siempre es muy necesario tener tu sistema bien optimizado pero con una licencia totalmente certificada que no sea una fake que no sea una totalmente inválida pues ahí lo estás viendo directamente con los de google of the 24 licencias totalmente genuinas totalmente certificadas validadas por microsoft puedes encontrar diversos productos antivirus hay diversas calidades software y claro que si sting origin es bot u play pero sin duda lo sensacional es que puedes obtener lo que es windows 10 la clave profesional acá por ejemplo está en euros pero lo puedes cambiar acá en dólares o ahí a tu moneda lo puedes seleccionar de una manera pues rápida y sencilla directamente debe estar registrado aquí en la página de google of 24 voy a darle acá en adquirir en comprar no te preocupes tanto por este precio que estás viendo porque ya lo sabes gdm a ese código de descuento que debes aplicar los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y luego después de esto pues ya te lo describe aquí no mira 13 con 68 excelente aplicando lo que es el código gdm a que directamente en la descripción y también comentario fijado sentes promociones que tienen para marzo también así es que hay que darle aquí en la orden de la compra porque es muy necesario aquí y mira obviamente con q24 directamente los métodos de pago son totalmente confiables totalmente aceptables de tener puedes seleccionar cualquiera de ellos y por ejemplo quisieras bitcoin ahí si fuera tu caso y tuvieras un wallet pues mira lo último ahí en cuanto a cripto divisas pues ya lo puedes hacer escaneando y con la aplicación de tu wallet ahí realizan lo que es el pago o con paypal o con visa como tú quieras y directamente te vas a ir en tus órdenes de compra ahí te despliega básicamente a todas tus últimas compras donde has adquirido lo que es la licencia ahí tal cual te estará enmarcando lo que es pues tu pago que se ha procesado correctamente te lo bien también a tu correo electrónico unas instrucciones directamente sabes que es lo que haces puedes copiar lo que es la licencia y ya puedes irte directamente a windows en la actualización y seguridad en la parte de activación y mira de una manera totalmente muy fácil muy sencilla cambiar lo que es la clave de producto por esa que sea totalmente muy fake obviamente ya tengo ahí aplicado lo que es uno de hecho se estará viendo ahí aquí dice windows está activado con una licencia digital vinculada a la cuenta de microsoft y bueno aquí obviamente la anotas tal cual esperas unos segundos y directamente ya tu sistema estará totalmente actualizado totalmente muy genuino totalmente certificado con una licencia que no es fake para nada fake es totalmente original y ya pues justamente de esta manera te estoy recomendando las excelentes promociones excelentes licencias que tiene un doctor 24 puedes directamente darle el filtro en el caso de que por mí ya quiero buscar algo básicamente de windows pues ahí lo tienes claves de windows 10 profesional home pro la combinación ltsc 2019 server y también office 2016 con windows 10 office 2019 con windows 10 también la combinación si quieres una de windows 7 y aún lo usas pues también se puede acá lo estarás por ejemplo observando las claves o en global también la retail también y office 365 profesional plus así es que ya lo sabes también aquí tienes otras debes estar dejando excelentes recomendaciones y excelentes licencias de 1 324 en los enlaces van a estar ya lo sabes abajo ahí en la descripción y obviamente como he dicho tienen excelentes promociones de marzo así es que mira ya candados por aquí pues tienen excelentes promociones aplicando ciertos códigos de descuentos que como siempre descripción y también comentario fijado así es que si quieres obtener la hizo la más reciente directamente para el canal insider ya lo sabes también te los voy a estar dejando en descripción y nos vemos hasta la próxima más de productos fuera pisa y y y y y y y y y